Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía que nunca jamás Me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Oh, 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 oh Gracias por ver el video.